Mírame, hay fuego en mis ojos Tócame, se queman mis manos Mírame, hay fuego en mis ojos Tócame, venciendo no paro Ahí lo vemos a Dani, un peje, vamos a hacer una pesquita de peje Es collera cortita Está bastante roto el mar, la verdad que está muy roto Viento noreste, estamos yendo hacia la máxima Miren el estado del mar, la verdad que está súper picado Ahí sacó Dani uno, creo que viene sacando dos o tres Está hace un ratito Yo acabo de tirar, vamos a ver qué sale Vamos a ver qué sale acá en la cortita Vamos a ver si hay Dani dice que hay Bueno, entonces le prometemos un video de peje Está complicado para clavarlo por el viento Mucho viento de atrás Bueno, veremos A ver, ahí viene Dani con otro Vamos Dani Ahí viene Dani Muy bien, ahí viene peje, peje Doblete para Dani, espectacular Y es Dani, excelente Qué difícil está, está muy difícil gente La condición es La verdad, mucho viento de espalda Y el mar muy revuelto Está complicado Dani ya le va sacando un par de pejerreyes Pero ahí recién tuve los primeros piques Estoy ya tirando hace como 15, 20 minutos Y recién tuve los primeros piques Veremos a ver si le puedo sacar uno, aunque sea A ver Dani, creo que viene otro Dani Qué te pasó, el reel Ahí viene, viene, ahí lo veo, ahí lo veo en el agua Dale, dale Dani Qué te pasó Venía Ahí viene, viene, viene Bien Dani, espectacular Intratable Dani Yo No puedo sacar uno O sea, ni me pica Ni siquiera me pica uno Tremendo tarugo Miren lo que es este tarugo que acaba de sacar Me pica uno Miren lo que es este tarugo que acaba de sacar ¿Qué me tenía que tocar sacar a Bill? Un bagre Bueno, no los pejes no los puedo clavar Un bagre saqué Un buen hombre también Con un pescadito Bien, bien, eh Bueno, volví a tirar La verdad que me agarró una ola recién Me hizo sopa Me bañé, estoy todo mojado Miren, estoy con una toalla Secándome el pantalón y la remera Impresionante lo que me mojé Acá estoy tirando No puedo pescar No he clavado ningún peje La verdad que no se me está dando de este lado Veré Veré Capaz que me voy a ir rotando en algún momento para allá Estuve probando en diferentes lugares El bagre lo saqué en la punta allá Ahí de aquel lado Para ahí Para ese lado de ahí Dani pescó bastante bien acá Sacó unos cuantos Pero yo La verdad que No tuve hoy No le encontré punto O la línea Capaz que no No es la correcta Ahí clavé algo Me parece que es un bagre A ver O un peje A ver A ver, a ver, a ver A ver Me pareció un bagre por el pique Mirá, mirá, mirá Un bagre Mirá lo que saqué Me pone el pique Me parecía bagre Me hizo tac, tac El pique de bagre Bueno Segundo bagre Bueno, pejerrey No sé si voy a sacar Pero bueno Unos bagres ya Ya empecé a clavar Lleno de parásitos Otra vez Todos los bagres Están llenos de parásitos Un quilombo Mirá que lindo peje Espectacular Lindo peje para Dani Ahí viene Dani Con otro más Intratable Dani Está cayendo arriba De los pejerrey Mirá, ahí está Otro más para Dani No me pican a mí No me pica un solo pejerrey Ni uno Ni un solo pejerrey me pica No les gusta mi carnada No les gusta mi liña No me estaría picando ninguno Dani se fue para allá Me cruzó Me enganchó Vamos a ver de quién es el pescado Teníamos un pejerrey Teníamos un pejerrey Mirá lo que se hizo ahora con la línea Bueno, por fin agarré un peje Vamos Cambié la línea Y se vino el primer pejerrey Cambié la línea Y ahí está Sí Saqué uno A ver, a ver, a ver Pensé que traía algo No, no O se me soltó Sí, arriba Mirá Me comió arriba Ahí viene Dani con otro más Ahí viene, 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 viene Arriba Dani Vamos Dani Vamos Dani Otro más Bien Dani A ver si lo clavé Creo que vengo Doblete, 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 doblete Vamos Doblete Ahora sí Doblete por aquí A ver si se ve Muy bien Por fin Por fin Ahora sí ¿Viene Dani? ¿Viene Dani? ¿Me parece? ¿Viene o no viene? ¿Se te fue? Dice Dani que viene No sabemos si viene o no viene A ver Viene Dani también No, no, espectacular Ahí está Ahora arranqué a pescar Tarde pero arranqué Tarde pero arranqué Ahí está Dani Con otro más Dani Un poquito más lejos Tiraste? Sí Mucha mugre Me está tapando la mugre Me está tapando la línea Ahí va Dani Otro más para Dani La verdad Intratable Dani Yo saqué Unos tres nomás Ahí le cambié Una línea Vamos a ver Esta línea La que saqué tres La otra no había sacado nada ¿Qué tiene esta línea? Que no me gusta Que no tiene una Brazolada rastrera Y me gusta mucho La brazolada rastrera Para pescarlo de fondo En este sector Pero bueno No tengo La línea mía La verdad que La brazolada Era muy gruesa Y no estoy No No estaban picando Hoy con la brazolada Más bien gruesa Sino con la brazolada Más bien finita A ver A ver A ver A ver Para terminar el videito Me quería ir con una capturita Ahí viene un peje Me parece que voy a hacer un tirito más A ver A ver A ver A ver No Un moncholo No Un bagre No No me quería despedir con esto ¿Qué está haciendo este bagre acá? ¿Qué hace este bagre acá? Dani me dice Un moncholo Me está cargando Bueno Los que pudimos sacar Yo saqué cuatro nomás Los demás Los sacó todo Dani La verdad No le pude encontrar la vuelta Lo último Recién Pude sacar un par Y Algún bagrecito Que había sacado al principio Bueno Esta es la pequita que hicimos Con Dani La línea de Dani Funcionó 10 puntos La mía no funcionaba Le voy a dar el secreto Según Dani Brazolada más finita Era lo único Que teníamos diferente Y ahí es donde Le picaban Y a mí No me picaban Luego me puse una línea Que tengo para el arroyo Que tiene la brazolada Bien finita Y saqué los cuatro Los cuatro esos que vieron Y después Lo que tiene de malo Esa línea Es que no tiene La brazolada rastrera Entonces Se pesca diferente Para mí Cuando uno pesca de fondo La brazolada rastrera Es muy primordial Nos vemos Chao Se va a escuchar De la otra playa Anto Anto ¿La gente se tiene que suscribir al canal? Sí ¿Qué tienen que hacer? Suscribirte al canal ¿Cómo? Suscribirte al canal ¿Cómo? ¿Cómo?